...de los regresos del Honorable Congreso del Estado para ejercicio fiscal 2020, mismo que fue publicado en el anexo al periódico oficial del Estado de fecha 28 de diciembre del año 2019. Segundo, con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado COVID-19, el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de marzo del 2020. Tercero, esto ha provocado que se hagan ajustes presupuestales para hacer frente a esta problemática, para lo cual el Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política han sostenido diversas reuniones para hacer a esta soberanía una propuesta que contenga dichos ajustes. Cuarto, en Congreso con este Plan Emergente de Apoyo y Protección de Salud, Empleo e Ingreso Familiar, dado a conocer por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en razón de lo anterior, esta Junta de Coordinación Política formula las siguientes consideraciones. Uno, este órgano colegiado es competente para estudiar y resolver el presente asunto y proponer al pleno los ajustes presupuestales para coadyuvar con el Ejecutivo del Estado y así apuntalar el plan referido en los antecedentes. Segundo, que después de diversas deliberaciones llevadas a cabo entre el Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado, arribaron a la conclusión de que el importe del ajuste presupuestal sería hasta por monto de 115 millones de pesos. Tercero, que en este sentido los rubros que se verán modificados abarcan conceptos tales como las remodelaciones a la infraestructura de la torre legislativa, la cancelación de eventos, cancelación de contratos, renovación de equipos dañados, las licitaciones, cancelaciones de sesiones fuera del Poder Legislativo y adquisición de vehículos, entre otros. Cuarto, que este órgano colegiado con toda responsabilidad y tomando en cuenta la problemática que en materia de salud estamos viviendo y con un compromiso social y a la vez conscientes de que debemos sumarnos a las medidas económicas que los entes públicos están proponiendo para reorientar recursos que permitan transitar con menores daños posibles a enfrentar esta contingencia, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo. Primero, la sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua tiene a bien modificar su presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2020 hasta por un monto de 115 millones de pesos, equivalentes al casi 21% del presupuesto total. Segundo, la autorización referida en el punto anterior tendrá por objeto de hacer frente a la emergencia sanitaria con motivo de pandemia provocada por el virus COVID-19 para lo cual serán los trámites administrativos conducentes básicamente en los temas de salud y economía.